Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín y hoy te voy a llevar a conocer varios Flomarts. ¿Qué es un Flomart? Bueno, son los viejos y queridos mercados de pulgas que en Berlín suceden todos los domingos. Arrancar por el de Voxhagenerplatz o, como le decimos cariñosamente, el Voxi, en el barrio de Friedrichheim. Acá entendés un poco de dónde sale tanta diversidad en la vestimenta, en el día a día de los berlineses. Aman venir a comprar productos de segunda mano y los Flomarts a esta altura son una tradición de esta ciudad que tenés que venir a visitar. Vas a encontrar muebles, libros, vinilos, también hay muchos diseñadores independientes que tienen sus puestos y obviamente que ropa a granel. Si después de recorrer el Voxi te agarra hambre, te recomiendo que vayas a 1990. Es un restaurante de comida asiática vegana. Es deliciosa, mis favoritos son las hamburguesas de Pambao y queda justo en una de las esquinas del Voxi. Muy cerquita, muy cerquita del Voxi, queda el Rho de adelante. Caminamos solamente unos minutos y llegamos a este complejo industrial reconvertido que también queda en el barrio de Friedrichheim. A lo largo de los años el Rho se ha convertido en un destino imperdible para los amantes de la cultura alternativa. Los domingos se organiza un Flomark un poco más alternativo, con ropa de segunda mano, pero también de diseñadores y artesanos independientes. Además tenés bares, clubes, restaurantes, hay muros para escalar, hay pistas de skate, hay una escuela de música, hay una exhibición de multimedia. Tenés una variedad increíble tanto para el día como para la noche. Y por último vamos a visitar el Mauerpark, que los domingos es toda una experiencia. Llegar a Berlín un domingo no es nada aburrido. El Mauerpark es un lugar que se llena de música, de gente, de actividades. Si te animás podés hacer karaoke como este señor que recibió una ovación por animarse a cantar My Way enfrente de toda esa gente. Como ves el Mauerpark ofrece un sinfín de cosas para hacer, ver, escuchar y explorar. Con respecto a la feria podés encontrar de todo, desde artesanías, muebles de segunda mano, ropa, pajilla, cosas extrañas, libros, cámaras viejas, postales, antiguas, lo que te imagines lo tenés. El Flowmark del Mauerpark es uno de los más conocidos y más visitados, así que también podés encontrar los precios un poquito más elevados. También los Flowmarks funcionan todo el año, inclusive en invierno, salvo que sea un domingo feriado, pero de lo contrario siempre están abiertos durante todo el año. Y así llegamos al final, no te olvides de suscribirte, compartir, comentar y contarme si fuiste a alguno de estos mercados. Y nos vemos el próximo domingo con más de esta ciudad hermosa que es Berlín. Chau. 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 Chau.